El Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera refuerza el dispositivo de seguridad para las fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe con más de 20 efectivos activados para cubrir diferentes eventos y velar por la seguridad de los peregrinos que el 3 de octubre acudan a la ermita de la patrona insular en Punta Llana.